era que tuvo el gol. Y aquí, las mejores jugadas de este primer tiempo que vamos a compartir de inmediato con todos ustedes. Un primer tiempo que termina sin goles, pero con muchas jugadas apremiantes en los barcos, y eso pues se agradece. Esta era una de las primeras, la pelota de Alexi Vega, y aquí llegaba Marcelo Canales, se enredaba ahí con su compañero Yaudela Ea. Vamos a ver esto, un autopase por parte de Alexi Vega, ha sido de los más participativos, de los más influyentes en el juego, un cabezazo de Pío por parte de Brian Molina. Luego este centro, la pelota en el área, aquí estaba, se complicaban ahí entre Velázquez, Colón, se ponían, no se ponían de acuerdo, Arnaldo Urbina de quién, tuya o mía. Sí, con Kenneth Hernández, ahí se enredaban. Pelota pasada, la ganaba Mario Martínez, tocaba de frente, y este disparo que por poco, se convierte en un golazo, el remate de Isaac Castillo que pasaba cerca, muy cerca. Tiro de esquina, cerrado, y aquí realmente, no, no, no me explico cómo esta pelota no pudo haber entrado, y cualquiera se fue aquí en el relato, Carlos entiendo, y no digamos esto. Era de gol. Por un lado, Yaudela Ea, y por el otro, Solani Solano. ¿Qué le pasó al atrevido? Estaba solito, corría a pleno, ahí tenía todo para definirse, enredó, no supo qué hacer. Enganchó a la izquierda, y era a la derecha. Sí, y terminó perdiendo la oportunidad. Final de la primera parte.